Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a Coleccionista Minos de Perú Bienvenidos a esta nueva temporada en otro set, en otro estudio En donde actualmente les voy a compartir lo último de tecnología Los equipos más importantes los ves aquí en Coleccionista Minos Y es importante decirte que la marca Huawei, que ustedes saben de hace años Ha desarrollado teléfonos de gran capacidad Y en este caso, para estos años, desde el 2019 al 2024, está desarrollando teléfonos Más que nada centrados en lo que es la capacidad de lo que son cámaras En este caso, hoy te voy a mostrar el Huawei Pure 70 O el Huawei Pura 70, o Pura 70 Este dispositivo es el hermano menor de una serie de teléfonos Tenemos Huawei Pura 70, Pura 70 Pro y Pura 70 Ultra Teléfonos de gran capacidad que resaltan, puesto que ahora son los equipos con las mejores cámaras Que vas a encontrar hasta junio del año 2024 No lo digo yo, lo dice Dexomark Te voy a dejar aquí una imagen, para que puedas ver en qué posición se encuentra el Huawei Pura 70 Ultra Sin embargo, hoy te voy a mostrar el hermano menor, el más pequeño Pero no por ello deja de ser muy poderoso Sin embargo, yo sé que hay muchos que van a ver este video Van a decir, miros, pero Huawei ya no tiene los servicios de Google Y esto es relativamente cierto Ahora Huawei ha desarrollado una aplicación Bueno, un grupo de desarrolladores han lanzado esta aplicación Que se llama Micro G Me parece que se llama esta herramienta Con la cual vas a poder colocarle los servicios de Google La Play Store, tu Facebook, tu Whatsapp, tus videojuegos Incluso vas a poder loguearte como si fuera una propia Play Store Igual eso lo han comentado los amigos de Huawei Pero voy a probarlo Así que en otro video te voy a demostrar si es que realmente es así Y puedes instalarle todo Si es posible vivir sin Google relativamente Ya que igual vas a poder instalarle todo Entonces, esta es la cajita de este teléfono Que llega con 12 GB de memoria RAM 256 GB de almacenamiento No expandible Una batería de gran capacidad Que en este caso solamente llega hasta 4900 Me parece, ¿sí? Pero que tiene una carga rápida de 66 watts Lo que quiere decir que solamente 40 minutos lo vas a poder tener a tope Eso me parece que está bastante bien Y el teléfono llega en varios colores Pero yo tengo el día de hoy Y te lo voy a mostrar ahora Primero un primer vistazo de este teléfono Porque me encanta este Creo que es un fucsia Un rosado No sé, me parece muy bonito este teléfono de Huawei Este es el Huawei Pura 70 El cual tiene un juego de cámaras muy potente Que podría ser realmente una competencia directa del iPhone 15 Pero, ¿realmente vale la pena pagar 3000 soles? O, en el caso de México 19 mil pesos Y hasta 790 dólares Por este teléfono que no viene con Google Eso lo vamos a responder en el video de hoy Así que quédate Porque te voy a revelar todo lo que tienes que saber Sobre el Huawei Pura 70 Así que, comenzamos con el video Aquí, en Coleccionista Minos Bien chicos Finalmente tenemos frente a pantalla El Huawei Pura 70 Ok El teléfono básico De los gama alta de Huawei Para este año 2024 Este dispositivo llega con 12 GB de memoria RAM Y 256 de almacenamiento El procesador es el Kirin 9010 O el 9010 En realidad, un procesador Que va de acuerdo con la calidad y precio Es necesario decirte que Huawei Desde que tuvo el veto con Estados Unidos Se ha centrado mucho más en lo que es el aspecto fotográfico Sin embargo, debo decirte que también el teléfono te va a rendir bastante bien Yo le voy a instalar de todo Para probarte obviamente Que se puede y que no puede hacer Así que espera los videos de Coleccionista Minos Yo siempre hago esos videos Hay muchas personas que lamentablemente compran Huawei Un teléfono de Huawei Y no saben cómo instalarle las aplicaciones Yo te lo voy a enseñar Tenemos una llavecita En realidad para sacar la bandeja de nano SIM No tiene micro SD Ah, y lo raro de este año Es que ha llegado una funda Pero una funda rígida No es una funda de silicona normal Bueno, igual te sirve para poder Mantener la estética de tu teléfono Este es el Huawei Pura Pero este es el Foxia Aunque en la caja dice En color pink Bueno, sí, color rosa Es un color muy bonito la verdad Creo que sí El módulo de cámaras es precioso La cámara principal es de 50 megapíxeles Con estabilización óptica OIS Tiene un gran angular de 13 megapíxeles Y un lente telefoto de 12 megapíxeles El equipo está muy bien equilibrado Y ahora te lo voy a mostrar más adelante Vas a poder grabar videos en 4K Sin problema alguno La verdad que me gusta mucho La estética que tiene Huawei Con este teléfono ¿Hay otros colores? Sí, hay otros colores Lo bueno también es que tiene Un armazón de aluminio El cuerpo de este Huawei Pura 70 Es de aluminio Un aluminio que va de acuerdo al color Tiene doble altavoz O sea, no tenemos problemas Con el tema del sonido Sí, es un sonido estéreo La pantalla es una pantalla Relativamente pequeña Una pantalla OLED De 6.6 pulgadas La cual tiene una cámara frontal De 13 megapíxeles Una cámara Que te va a servir Obviamente para grabar Y tomar fotografías Uy, me parece que no ha venido cargado Ah no, sí Sí, sí, sí Ahí está Ok Recuerden que los teléfonos Que yo pruebo en mi canal Son de prueba Esto no es que yo lo haya comprado Me lo ha pasado Huawei Para poder mostrarlo Entonces posiblemente Tenga algunos detalles Ahora, la cámara frontal Es de 13 megapíxeles Ya sabes que la pantalla Tiene un brillo de 2500 nits O sea, es una pantalla Realmente brillosa Algunos lo han comparado Con un iPhone 15 Y la verdad que sí Se puede Se puede comparar Con un iPhone 15 Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que más viene En la cajita Tenemos un cable Para la carga Muy importante Una carga de tipo rápida Tipo C por un lado Eso está bien Y tenemos el Bueno, este es el cargador Que todavía viene incluido De 66 watts Los hermanos mayores El Pura 70 Pro Y el Ultra Cargan a más de 100 watts Entonces eso también Es una gran diferencia Ok Ya tenemos entonces El teléfono Aquí en mano En realidad Ya está configurado Bueno En realidad A mí no me parece Que no debería haberme llegado Así para poder mostrarles Cómo se configura Igual cuando tú vayas A lo que es acerca del teléfono Te va a salir un poquito De la especificación Este es el Huawei Pura 70 Vamos a dejarle un poquito El brillo Porque creo que está Muy brilloso Huawei Pura 70 El procesador Kirin 9010 12 GB de memoria RAM 256 de almacenamiento La resolución 2760 x 1256 píxeles Y el EMUI Es el EMUI 14.2 Viene con lo que es Ah, tiene también Certificación IP68 Quiere decir que resiste agua Y ya saben que Las aplicaciones de Google Las vas a poder instalar A través de lo que es El App Gallery Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a tratar de configurarlo El Wi-Fi Así, de casa Para poder ingresar Y mostrarte la configuración Vuelvo con ese dato Voy a configurar el teléfono Con el Wi-Fi Para mostrarte un poquito más Sobre las aplicaciones De Huawei Las aplicaciones de Google Que vamos a poder instalar En este teléfono Bueno chicos Ya tenemos totalmente configurado El Huawei Pura 70 Y como podrán ver Ya tengo acceso a internet Entonces Cuando ingrese a App Gallery Voy a poder instalarle Todas las aplicaciones Que necesito para mi día a día ¿Sí? Simplemente aceptas Aquí te va a salir Que puedes instalar Algunas aplicaciones Yo te recomendaría Que Digamos Tú mismo Personalices tu teléfono Ese digamos Que es ahora La ventaja De Huawei Ahí está Entonces En App Gallery Yo me acuerdo que había esto Dice aplicaciones Y aquí Bueno eso es más tarde Lo voy a poner Aquí me parece que había Top Top apps Con eso podías instalar La mayoría de aplicaciones Sí La mayoría de aplicaciones frecuentes Aquí está Entonces Aquí lo podemos Instalar La mayoría de herramientas Sin embargo Hay una Que Creo que me han dicho Que debo de instalar Que es el Micro G Vamos a ver Vamos a colocar aquí Micro G Micro G Si no me equivoco Creo que es así Micro G Esto es Este es el teclado Ajá Micro G Services Esta es la que tenemos Que instalar Con esto Vamos a poder tener Las aplicaciones De Google Sin problema Alguno Entonces Va a instalar el Micro G Y luego ya le voy a instalar Todas las aplicaciones Eso Le voy a hacer un video Aparte Si se dan cuenta Como el El equipo Es rosado El fondo También es rosado Y eso está bien Está bonito Entonces Ah Otro punto Muy importante Y creo que todavía No lo he mencionado O no he profundizado Mucho Son las cámaras La cámara principal Es de 50 megapíxeles ¿Sí? ¿Qué es esta en realidad? Esta es la cámara Telefoto Una cámara con 5X Un teléfono Realmente potente En el apartado fotográfico Huawei siempre resalta De otros desarrolladores Cámara principal De 50 Cámara telefoto De 12 megapíxeles Si no me equivoco Y la cámara gran angular De 13 megapíxeles Vamos a ver entonces Porque si Me parece que Es importante probar Aunque sea un primer vistazo De las cámaras De estos equipos Que tengo Entonces La cámara principal Ya saben que es esta De 50 megapíxeles La cámara gran angular Ah Miren como Miren como cambia Entre un modo a otro Ajá Como un barrido ¿Verdad? Como una cámara real Bueno Una cámara profesional Tenemos ahí también La fotografía con 2X Y hasta 5X Se supone que hasta 5X Es un zoom Óptico Luego ya viene El zoom híbrido De 10X Y vamos a poder tener Hasta En el caso de fotografía Hasta 15X Bueno en realidad No necesitas más ¿No? ¿De qué te sirve tener 100X Si al final Las fotografías Van a ser pésimas? Pero bueno Ahí está Ah Podemos No No le voy a poner El modo belleza Lo voy a poner Desactivado Ah Esta es una nueva función Que tiene Huawei La función instantánea ¿Para qué la función instantánea? Por ejemplo Ya vamos a tomar Una fotografía Pero vamos a mover esto Vamos a mover esto Y vamos a tomar Una fotografía ¿Ok? Se supone que con esta función Las fotografías Siempre te tienen que salir Perfectas Quiere decir que No movidas Y eso es a través De la inteligencia artificial Lo que va a hacer La cámara es Obviamente Captar El mejor resultado Posible Y lo mejora ¿Ah? Mira está cargando la imagen Entonces Esa es la idea De este teléfono El Huawei Pura 70 Esa es la fotografía Instantánea Lo podría probar En todo caso Con una ruleta De repente Más adelante Voy a hacer un video De eso En el caso de video Vamos a poder grabar 1080 720 4K 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 a 60 frames Por segundo Uy Medida perfecta Medida perfecta Tenemos 10X En el zoom Y hasta 15 Hasta 15X Con video ¿Ok? 5.5 2X 1X Vamos a ponerle acá Y de repente Tomamos una Vamos a moverlo Este payasito Que se mueva Que se mueva Un poquito Vamos a tomar la foto Bien Ahí está Este es el resultado Si se dan cuenta Lo fuerza un poquito Pero le va a dar siempre El mejor resultado posible En instantánea Si de repente Tienes un partido De fútbol Y quieres tomarle Esa fotografía Dale con esto Puedes grabar En 4K 60 Tienes modo profesional Y en el caso De apartados más Tenemos super macro Por ejemplo Super macro Es para tomar una fotografía De pequeños detalles En grande O sea Si la cámara Está realmente bonita Muy bonita Muy bonita En adicionales Tenemos cámara múltiple Cámara múltiple Esto es otra cosa Esto es otra cosa Porque esto parece Que puedes manipular Otra cámara La vista doble La vista doble Es para utilizar Tanto la cámara frontal Como la cámara principal Ahora si Puedo mostrarles chicos La cámara frontal La cámara frontal En este caso Es de 3 megapíxeles Si no me equivoco Si un selfie de 13 Pero no es una cámara Tan potente Ya es una cámara Bastante aceptable Eso si Recuerden que De todas maneras Los megapíxeles No implican La calidad Está bastante bien En el caso de fotografía Vamos a poder tener Esta fotografía Y en el caso de video Vamos a tener esto Vamos a poder grabar También en 4K A 60 frames por segundo No está mal En realidad es un teléfono Bastante equilibrado Que vas a poder tener A un precio de 3 mil soles O casi 800 dólares Que te parece Huawei Pura 70 Lo vamos a probar Con todas las aplicaciones Posibles Si le voy a instalar Google Por ejemplo En AppGallery Una vez que instalas Micro G Si vamos a tener que De ahí lo voy a ver En Micro G Pero recuerda Que hay una parte En donde vas a poder Colocar las aplicaciones Más utilizadas Como por ejemplo Whatsapp Si vamos a poner Instalar No se Whatsapp Business Después también Quieres el Youtube Si lo más Lo más Lo que nosotros Usamos siempre ¿No? Nuestro Gmail Nuestro Google Chrome Bueno Google Drive Ahora yo también Utilizo Drive Porque también Ahora pago Una suscripción Google Gboard También utilizo Facebook Obviamente Facebook TikTok TikTok Ya está instalado Reddit también Utilizo Instagram Instagram Lo utilizamos Toda la vida Entonces chicos Síganme también En Instagram Entonces Las aplicaciones Las vas a poder Instalar Sin problema Alguno Gracias por haber visto Este video Suscríbete a mi canal Y dime En los comentarios Que videojuego Te gustaría que pruebe Fortnite De todas maneras Lo voy a instalar Fortnite se instala Simplemente No se instala Ni siquiera De este lado Se instala Desde el navegador Primero tienes que instalar Lo que es El Epic Game Lounge Sí Y ahí está Aquí te va a salir Una serie de instrucciones Y simplemente Lo vas a descargar Ahí está Entonces vamos a instalar Primero Vamos a instalar El Epic Sí ahí está Descargar Simplemente ya está Epic Game APK Esto lo vas a instalar Y luego vas a instalar El Fortnite Sin problema alguno Eso te lo voy a mostrar Más adelante Que te parece El nuevo teléfono De Huawei Que ya está en el Perú Muy bonito El color está Realmente espectacular Le voy a instalar todo Y te voy probando Más cositas Sobre este equipo De Huawei Gracias por haber visto Este video Nos vemos en un próximo Aquí en Coleccionista Minos Chau